Apenas quedan pendientes detalles de poca consideración, por lo que se espera que los trabajos se realicen dentro del plazo previsto. El Consejo está pendiente de la financiación de parte de la actuación a cargo de los fondos estatales anticrisis, y para ello es preciso acreditar que ha recepcionado la obra. Desde que el espacio quedara cerrado al público a principios del pasado octubre, los trabajos se han centrado no solo en finalizar aspectos pendientes, sino también en acometer actuaciones que no estaban previstas en el proyecto inicial, como la instalación de un transformador para dotar de energía eléctrica al recinto o la canalización de agua de la lluvia, muy útil sobre todo después de comprobar el efecto que las abundantes precipitaciones de finales de octubre tuvieron en la red de caminos del parque. Del mismo modo, en este tiempo se acometieron algunas plantaciones pendientes y se solventó el problema del riego a través de tres balsas que recogen agua de otros tantos manantiales.